que tal amigos abelera aquí con otra vídeo review y disculpen ustedes si les si escuchan ustedes sonidos de construcción aquí en el vídeo si se meten es que están reencarpetando la avenida que está frente a mi casa entonces pues digo están aprovechando yo estoy aprovechando la noche para hacer estos vídeos ellos están aprovechando la noche para hacer su reencarpetamiento entonces pues todo el mundo nos ponemos a trabajar en la noche pero esta vez les traigo nada más y nada menos que al optimus prime versión rusty clase voyager de transformers age of extinction así es así es así es este esta es la única figura de ello extinción que tengo de hecho salvo el dual model kit pero esta es la única la única figura de ello extinción que tengo y me gustó porque los colores son bastante bastante buenos de hecho aquí me parece que tacara logró algo bastante bastante bueno con los colores que incluso ahora que lo estoy viendo en cámara se ve mucho mejor que la versión que sacó hasbro en un paquete no sé cuál paquete creo que con los otros autobots no sé la verdad o con grimlock no me acuerdo pero la verdad es que me gustó mucho más más por el look del camión que se ve todo todo madreado este realmente está muy muy traqueteado me agradó ven ustedes a ver si me puedo acercar un poquito más las gradientes que tiene aquí me agrada bastante y incluso como figura pues sigue siendo técnicamente la misma figura es la mismita figura se me olvidó subirle su escape para para que diga i'm afraid we are all targets now ok sí 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 que está así todo en el desierto y en la si la verdad sigue siendo una pesadilla transformarlo sí es que está traqueteado por eso se está saliendo eso qué pinche miedo me da esta figura la verdad este pero vean ustedes los detalles en modo robot el blanco el despintado vamos a ver su rifle de guiones que la verdad así como está si ustedes tienen al megatron vagabundo de dark of the moon con este este pueden complementarlo bastante bastante bien me agrada mucho me agrada mucho trae su misil nada más que su misil está en la caja pero está 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 bien me parece una versión mucho más apropiada del personaje y la verdad no entiendo por qué hasbro les digo toman decisiones por nosotros de repente no sacó esta versión o una versión parecida a en su modo en su optimus modo evasión para empezar no pero vean ustedes qué bonito el acabado me gusta mucho lo traqueteado que se ve irónicamente pero vean ustedes vean ustedes y además creo que el del molde es como de lo mejorcito que salió ahora si me disculpan ustedes voy a transformar a este muchacho fuera de cuadro porque digo ustedes ya vieron la transformación para que los hago perder el tiempo entonces este vamos a ver qué onda con con la el modo robots ahorita en un momento permítanme y después de 18 pasos que pudieron parecer fáciles pero que créanme no lo son sobre todo si ustedes vieron mi mi review de este cuate cuando cuando salió la versión hasbro hace un año sabrán que porque me da un poco de miedo a transformar a este cuate ay dios mío tuve algunos recuerdos horribles pero ahora ya se sumó una patrulla al ruido de afuera me encanta pero aquí tenemos a optimus prime modo evasión que ahora sí se ve como el modo evasión de la película ahora sí se ve bien lamentablemente la gente de takara le hizo un cambio que a mí la verdad no me gusta que es que le pusieron su cubrebocas ahí lo podremos ver ahorita que haga hay un pequeño acercamiento vean ustedes le pusieron su cubrebocas su mouse plate pues para que no se vea como el comandante marcos pero ven ustedes aquí es donde la figura se ve realmente como 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 que no se ve tan tan traqueteado como que le hizo falta un poco más de de pues después de daño o no digo al menos se ve como el de la caja eso sí al menos ya se ve como el de la caja lo más parecido posible ahora sí ya es i'm afraid we're all targets now ok es exclusivo de toys are us de japón muy bonito la verdad es que hey enfoca dijo eso es que la verdad es que este está bien digo no es el mejor molde del mundo tampoco es el peor digo ese podría ser galvatrón pero pero la verdad es que así como está es una digna representación del de la película digo todo ello de extinción estaban como preparando la simplificación que era combiner wars la verdad es que no le salió muy bien que digamos no no sé este molde es una de las pocas cosas rescatables tiene traslucidez pero no tiene pin como tiene pintados los ojos la traslucidez no le sirve absolutamente para nada vean ustedes nada pero vean ustedes se ve bien la verdad no tengo el molde original para compararlo pero la verdad es que mal mal no se ve digo ahorita ya es un poco difícil conseguirlo pero pero creo que vale la pena este este y el dual model kit creo que son las representaciones un poco más fieles de del optimus prime de age of extinction y pues todos sabemos todos sabemos que también le fue a la película en cuestión de dinero pero qué tan mal le fue en cuestión de juguetes amigos amigas soy obelir este es optimus prime modo evasión que lo compré con nuestros amigos de benz items no puse el intro de benz items porque ya no lo tiene entonces no tiene caso pero pues es un buen este es un buen este recordatorio para que vayan y visiten su tienda amigos amigas soy obelir este es optimus prime modo evasión de transformers of extinction y nos despedimos